Por cada coladera estamos sacando un promedio de 3 a 4 carretilladas. Son bolsas de plástico, pelo del humano, trapos, botes, pelotas, todo ese tipo de desechos son los que echan la gente aquí en la comunidad. En lo que va del año, el gobierno municipal de Nezahualcóyotl, a través de Odapas, ha desasolvado cerca de 200 kilómetros de coladeras de calles y avenidas. Y aquí se te encharca horrible el agua, que se sale el agua de las coladeras y se mete adentro de los negocios. Y teníamos que levantarlo con palas. Durante la jornada de desasolve preventivo en la colonia Evolución y Benito Juárez, se limpiaron más de 400 coladeras y 95 pozos de visita. Desasolvar las coladeras y después limpiar todo lo que queda. Lo limpiaron bien, hicieron bien su trabajo. Que sean más precavidos en limpiar sus calles, las coladeras, que no le echen tanta basura. Nesa, ciudad de todos, gobierno municipal.